En algunas ocasiones, nadar en agua dulce puede ser tan peligroso como nadar en pleno océano. Aquí, podrás encontrar desde peces con dientes tan grandes como los de un cocodrilo, hasta uno de los animales más pequeños y más letales del planeta. Estos son 5 animales de agua dulce más escalofriantes del mundo. Número 5. El Candirú. El vasto ecosistema de agua dulce del río Amazonas es el hogar de todo tipo de vida animal. Muchas de las especies que lo habitan prosperan en virtud de lo despiadadas y feroces que puedan llegar a ser. Que esta sea la realidad del Candirú es más difícil de asegurar. Si prestamos atención a los testimonios e historias de los lugareños e indígenas del Amazonas, no existe ninguna duda. Nos encontramos ante una verdadera pesadilla. Hablamos del Vanellia Sirrosa, una variedad de pez gato conocida vulgarmente como Candirú o pez vampiro. Habita en las aguas cálidas de los ríos de América Tropical, siendo especialmente abundante en los afluentes de los ríos Amazonas y Orinoco. Los ejemplares adultos alcanzan unos 60 milímetros de longitud y 3,5 milímetros de ancho, y en su medio natural presentan un aspecto casi transparente. Son conocidos por introducirse en las branquias de otros peces de mayor tamaño, a los que se fijan mediante una serie de púas que les permiten avanzar hacia adelante pero no hacia atrás. De esta manera, permanecen adheridos a su huésped, extrayendo su sangre para su sustento. Desde hace siglos, cuentan que el Candirú no solo ataca a otros peces y animales, sino también a los humanos. En los primeros relatos del siglo XIX, los lugareños lo describían como un pez muy pequeño que penetraba por la uretra de los bañistas y se alojaba en sus orificios genitales o excretores para alimentarse de su sangre. Pero quizás lo más aterrador de todos sean los remedios para eliminar a este parásito de nuestro cuerpo. Mientras algunos recomiendan una infusión de hierbas que disuelve al pez, los más radicales consideran que la mejor solución es extirpar el miembro entero. Como pueden ver, se trata de un curioso parásito urológico poco conocido en estas latitudes, al que, además, le corresponde el dudoso honor de ser el único parásito vertebrado de la especie humana. 4. El pez tigre goliad ¿Has oído alguna vez hablar de un pez capaz de alimentarse de crías de cocodrilo? El pez tigre goliad ya advierte por su nombre cuál es su principal característica. Se trata del mayor miembro de la familia de los peces tigre, un género de depredadores extremadamente feroces. De hecho, es considerado por muchos pescadores como el peor pez de agua dulce que habita en África. Sus características morfológicas son increíbles, incluso pueden resultar algo escalofriantes, por lo que se le conoce como el mayor depredador de los ríos. Pueden llegar a alcanzar los 75 kilogramos y medir cerca de metro y medio. Su aspecto es temible. A simple vista, parece una piraña gigantesca, con una mandíbula poderosa y unos músculos muy desarrollados. Lo más impresionante del pez goliad, aparte de su tamaño, es su impresionante boca, compuesta por 32 dientes afilados como cuchillas que recuerdan plenamente a los de un cocodrilo. Cabe destacar que sus dientes son aproximadamente del mismo tamaño que los de los tiburones blancos, diseñados para no soltar a sus víctimas tras caer en sus fauces. Tienen una mordida muy potente y se sabe que consumen presas de su mismo tamaño, cocodrilos y, en algunas ocasiones, personas. Su sistema de caza consiste en rodear a su presa, aprovechando su velocidad y fuerza para golpearlo. En cuanto a su hábitat, son peces de agua dulce y de clima tropical. Suelen encontrarse en la cuenca del río Congo, pero también pueden habitar en los ríos Lualaba y Zambece, además de en diferentes lagos de África. Lo cierto es que el pez tigre goliad no supone una verdadera amenaza para las personas, sino al contrario. Su principal amenaza somos las personas, quienes lo utilizamos principalmente para nuestro consumo. 3. Pez cabeza de serpiente. El pez más grande que puede caminar sobre la Tierra, el voraz cabeza de serpiente, es una especie invasora nativa de China, Rusia y Corea, que se ha expandido por Europa y Estados Unidos debido a su gran adaptabilidad. Según estudios recientes, especies como esta, el mejillón cebra o el cangrejo azul, también consideradas invasoras, son responsables del 16% de las extinciones del planeta. Su nombre se debe a su rara cabeza achatada. Además, su boca está llena de pequeños y afilados dientes en forma de colmillos, y puede llegar a medir hasta un metro de largo. La mayor peculiaridad de este pez es que posee uno de los sistemas respiratorios menos frecuentes del reino animal, ya que puede respirar tanto dentro como fuera del agua. De hecho, puede sobrevivir hasta 3 días fuera del medio acuático gracias a una pequeña vejiga de aire que actúa como un pulmón. Así pues, puede trasladarse por zonas húmedas como el barro para alimentarse de animales pequeños como ranas, crustáceos e incluso de ratones y ardillas. Además, una vez que el pez se ha establecido en una zona, es muy difícil combatirlo. Las hembras pueden llegar a poner hasta 10.000 huevos al año, que pueden eclosionar en tan solo uno o dos días, haciendo un poco más difícil la vida de las especies autóctonas de la zona. Según los expertos, es muy posible que la invasión de peces serpientes se deba a la liberación intencionada de algunos ejemplares por parte de personas que los compraron como mascotas en acuarios o en puestos de pescado. 2. PEZ GATO GIGANTE DEL MECONG El pez gato gigante del Mekong, también conocido como siluro gigante, es el campeón oficial de los pesos pesados de todo el mundo. Según el libro Guinness de los Records, el ejemplar más grande fue capturado en el norte de Tailandia en el año 2005 y pesaba la sorprendente cifra de 293 kilogramos. A pesar de su gigantesco tamaño, el número de ejemplares de pez gato gigante está disminuyendo dramáticamente. Se encuentra en peligro de extinción por culpa de la sobrepesca y la disminución de la calidad del agua, y según los datos, la población de pez gato gigante ha caído en un 80% en los últimos 14 años. Al ser una especie amenazada, ya no suele vivir en su hábitat original, y se cree que solo existen poblaciones pequeñas y aisladas de la región media del río Mekong, uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo, y cuyas aguas transcurren por seis países, China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. El pez gato gigante del Mekong presenta un color grisáceo y blanco por todo su cuerpo, y se distingue de otras especies de su familia por la falta casi total de bigotes y la ausencia de dientes. Puede alcanzar una longitud de aproximadamente 3 metros y pesar cerca de 300 kilogramos. Esta especie se alimenta de zooplankton cuando son alevines, y aproximadamente después de un año, se vuelve herbívoro, alimentándose de algas y, quizás, de larvas u otros organismos mucho más pequeños. 1. PEZ PAYARA Su nombre correcto es PEZ PAYARA, aunque coloquialmente también se le conoce como DIENTE DE PERRO CHARACÍN, PEZ DRÁCULA o PEZ TIGRE DE DIENTES DE SABLE. Su característica principal es, sin duda, sus dos largos colmillos que sobresalen por fuera de su mandíbula inferior, la cual es más larga que la superior y puede dislocarse para agrandar aún más la cavidad bucal. Ambas están armadas con dientes puntiagudos y cortantes, de los que se sirve para triturar a sus presas. Se alimenta de peces más pequeños que ellos, pero la mayor parte de su dieta se compone de pirañas, a las que tritura sin mayor complicación. Los machos pueden llegar a alcanzar los 117 centímetros de largo y pesar 18 kilogramos de peso. Son peces muy difíciles de capturar, puesto que nadan a gran velocidad y poseen una fuerza impresionante. Esta bestia también habita en las aguas del río Amazonas, además de en la cuenca del Orinoco, al norte de Sudamérica. Es un pez espectacular. Su forma de ataque y su apariencia física es bastante similar a la de los peces tigres goliath. Gracias a su buena vista, las payaras se ocultan en lo más profundo de las aguas rápidas y turbias y lanzan ataques tipo emboscada contra sus presas. Con ello, se convierten en una máquina perfecta para matar, y lo hacen con una precisión letal y diabólica. Además, este pez tiene la increíble capacidad de reponer sus colmillos en caso de pérdida durante cualquier pelea o caza, contando con sus afiladas dagas hasta su último día. Zona 0. La anguila monstruosa de Canadá. ¿Creías que ya lo habías visto todo? Entonces, estabas muy equivocado. Seguro que has oído hablar de Nessie, la gran criatura marina que algunos creen haber visto en el lago Ness. Pero, ¿qué hay de Cressie? Esta criatura vive en el lago Crescent, Canadá, y ha sido descrita como una anguila gigante de color marrón oscuro que mide entre 6 y 12 metros de largo. Fue oficialmente avistada por primera vez en 1950, cuando dos leñadores que se encontraban en la orilla del lago divisaron un bote volcado en el agua. Temiendo por la vida de sus ocupantes, se apresuraron hacia él. Pero al acercarse, aquel bote resultó ser un monstruo gigante y resbaladizo que se sumergió bajo el agua. A día de hoy, Cressie todavía se deja ver. En una ocasión, un grupo de buceadores que decidió desafiar las profundidades del lago para encontrar a la bestia se topó con una emboscada de anguilas. Contaron que sus cuerpos eran tan gruesos como el muslo de una persona, por lo que se cree que, quizás, podría tratarse de sus crías. ¿Y tú, estarías dispuesto a sumergirte en busca de este animal? Los ríos suelen ser espacios de agua dulce en los que se esconde una gran variedad de monstruos capaces de provocarte el escalofrío más espeluznante de todos. ¿Te gustaría conocerlos? Si es así, echa un vistazo al siguiente video. ¡Gracias!